Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida